En 50 años, las mujeres seremos madres irreverentes. Nos sentiremos más bellas. Más capaces de realizarse en todo lo que se proponga. Nos aceptaremos y seremos felices física y emocionalmente. Pero ante todo, siempre seguirá siendo mamá y maternal. En 50 años, pienso que a las mujeres no les prohibirán hacer tantas cosas como pintarse el pelo, ver televisión o salir solas por la calle. Nos levantaremos y seremos capaces de mirarnos al espejo. No nos importarán si tenemos gorditos, celulitis, las pecas. Enseñaremos a nuestros hijos a luchar con valentía por sus sueños. A ser auténticos y no ser lo que se espera de ellos. En 50 años, seguiremos rompiendo esquemas.